El América es el favorito, el América es el obligado, el América tiene condiciones, el América tiene mejor plantel, que no es lo mismo que está jugando mejor, tiene mejor plantel el América como para poder avanzar. ¿Tiene una pregunta? ¿Por qué no te atreves a decir que Morelia? ¿Qué preguntón saliste? Oye, ¿qué preguntón? ¿Por qué no te atreves a decir que Morelia? ¿Será porque dabas por muerto a América igual que yo la semana anterior? Ah, cerraste muy bien, te estabas metiendo en una bronca. Es que yo daba por muerto a la América la semana anterior, a mí me lo preguntaron y dije, no creo que pase la América. Y no pasa nada, hay que hablar con lo que uno cree, hay que hablar antes de tener el periódico bajo el brazo. Ahora, ¿es favorito a América? El problema es que Morelia está jugando muy bien, el problema para América. El problema para América. Ahora, el problema para Morelia, para que no se tome a mal. No tengas miedo, no puedes estar de las formas, si te critican y lo que tienen que decir. Hazle caso al que le tengas que hacer caso, tira la crítica del que no te sirve, no tengas miedo, dilo así. No, digo para que no se sienta afectado el equipo de Morelia, porque está haciendo las cosas muy bien. Ahora, se justifica con Morelia. Es que le pueden temblar las patitas el domingo. Sí, puede ser, si América marca un gol en los primeros 10 minutos, claro que va a existir nerviosismo y es natural. Ahora a América le cuesta trabajo no recibir gol. Y Morelia haciendo uno, le complica y tiene que hacer cuatro. Ya son muchos, ya cuatro son muchos. Quitando la primera jugada antes del primer minuto, la de Quiñones que acaban cruzando, pero América no se desordenó. Pero América debe de asfixiar desde el minuto uno a Monarcas Morelia. Yo digo que no se puede ir como loco nada más. Son 90 minutos para dos anotaciones y tiene que jugar un partido perfecto. En defensa para no aceptar ningún partido. Y vas a ver a Castillo, y vas a ver a Henry, y vas a ver servicios y tal. Ni modo que voy a ver ahí a Chofis López, a Vizuela. No, pero los vas a ver juntos. No, pues, o sea, ni modo. Los vas a acabar viendo juntos. Los vas a acabar viendo juntos. Y otro buen análisis es que va a presentar Miguel Herrera en su ocio inicial contra Morelia el próximo domingo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque vienen las confusiones en las que yo he seguido pensando que ha estado América de no tener un once claro. Se repitió ahora, después del partido. O sea, dime quién del once que presentó Herrera en este partido y en el Tigres no tendría que estar como titular el domingo. ¿Quién? Giovanni vas a decir. No, es que insiste en poner a Giovanni. Por eso, por eso. ¿Pero quién tú? A mí me encanta lo que ha hecho Richard Sánchez. Me encanta. Pero estoy seguro que va a tratar de meter a un volante. No, 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 pero tú estás diciendo que él ha metido jugadores que no tenían que haber entrado. Dime, del once que ha presentado Herrera en los últimos dos partidos, ¿quién tú quitabas para el domingo? ¿Quién para ti no tendría que arrancar? ¿Quién yo quitaba o quién? ¡Quitar, quitar! No poner, no alinear, no jugar. Te doy mi alineación si quieres. Te la doy. A ver, rápido. Ochoa. Sí. Paul Aguilar. Bruno. Aguilera. No hay de otra más que Vargas. Amigo Vargas. Solo que quisiera jugar con un hombre. A veces no hay de otra. Salvo un contragolpe. No hay de otra, perdón. Pues no hay de otra. Estás peluceando, salvo un contragolpe. No te gusta, pero a ti no te gusta, Carlos Vargas. Solo que quisiera improvisar. No te gusta. No le gusta. Rápido. A lo mejor que quisiera improvisar. O sea, tú no vas a improvisar. No va a pasar con... ¿Y largo en el lateral? Que no va a pasar. No, no, no. A ver, el medio campo. Ok, para mí el medio campo tendría que ser, en este momento, Guido Rodríguez, Córdoba, Renato y Bargüen, Roger Martínez. Roger. Sí, claro, Roger. Roger Martínez y Javier Martínez. Y Viñas, ¿no? Mi pregunta es... Roger y Viñas, ¿no? Mi pregunta es, el tema de Renato, ¿ya estará recuperado? Porque por eso no, ni siquiera había caer. Sí, no está recuperado, en teoría. Bueno, entonces, por mucho que quieras poner ese equipo, si Renato no se recupera, no va a jugar. Entonces, y Bargüen por derecha, que ha venido jugando por derecha, y Roger por izquierda. A ver, Dionisio. Y ahí sí Viñas. Ajá. Ahí sí. No, caben 11, Ángel. Caben 11, nada más. Por eso, ahí puede ser Viñas con Henry. A ver, Dionisio, tú sí dime, contéstame, por favor, de esas últimas dos alineaciones, ¿quién ha sobrado en América? ¿Quién no tendría que iniciar el domingo? Giovanni Dos Santos. Giovanni. De entrada, Giovanni Dos Santos. ¿Solo él o alguien más? Eh, yo pienso, me quedaría con Córdoba y no con Sánchez, también, ahí Sánchez tendría que salir del cuadro... Se lo ha hecho muy bien, ¿eh? Vincular. Sí, pero... Pero tiene más condiciones ofensivas. Me gusta más. ¿En lugar de Giovanni? Bueno, en lugar de Giovanni, este... Roger. Hay que ver si está... Bueno, Roger, hombre. Si tú metes a Roger y Giovanni va a la banca y juegas por derecha con Ibargüen, ¿sigue Viñas y sigue Henry? Sí, si se recupera Renato, lógico, sería Renato por derecha y Ibargüen por izquierda, pongo de media punta... ¿A Roger? A Roger junto con Henry Martín. Entonces metes a Roger y sacas a Viñas. No, yo si meto a Roger, lo meto para que juegue por izquierda. Qué ingratos son con Viñas, ¿eh? Qué ingratos. Este tipo de partidos, sí, se gana jugando fútbol, pero se gana con Pundonor, con ganas, con corazón, con todo lo que hay que poner y es el que más ha puesto en ese sentido. Ahora, ¿alguien descarta a Nico Castillo? Sí, yo sí lo descarto. De inicio sí. De inicio sí. No dudo que si el partido se complica pueda tener minutos. Sí, yo sí lo descarto. ¿Por qué? Porque América cuando... A ver, América ha llegado hasta... Miguel Herrera nunca lo descarta. Pero América está bien. A ver, tú estás hablando, ¿lo descartas? Si no, pregúntale a Miguel Herrera. ¿Para qué nos preguntes a nosotros? ¿Por qué lo descartaría a Miguel Herrera? ¿Por qué qué? Lo descartaría a Miguel Herrera. Porque lo ha jugado, porque viene a la elección. Miguel Herrera no lo sé. Porque va a tener... Pero yo no los... Pero cada vez que está sano... Por eso, pero si Henry anda bien, si Viñas anda bien, si pides que Roger tenga minutos... Pero volvemos a lo mismo. No, no, no caben. No pueden entrar todos. Pero además, además, América... Pero Nico Castillo cuando ha estado sano juega. América a estas instancias... Y está recuperado a lo mejor Miguel Herrera. América a estas instancias ha llegado con Nico Castillo en la cancha. No. Entonces... No.